¡Hola aquí Popers y bienvenidos a un nuevo video de noticias! Y Love Me Again de B debuta en el Billboard Hot 100. Durante la semana que finaliza el 26 de agosto, la nueva canción de prelanzamiento en solitario de B, Love Me Again, debutó en el Hot 100. La lista semanal de Billboard de las canciones más populares en Estados Unidos en el puesto 96. Love Me Again es la segunda canción solista de B que ingresa en la lista después de su tema de la banda sonora de Orbel Old Summer, Christmas Tree, que debutó en el puesto 79 el año pasado. Mientras la otra pista prelanzada de B, Rainy Days, debutó en el número 18 en Bubbling Under Hot 100 de Billboard. Love Me Again también debutó en el número 1 de World Digital Sound Sales de Billboard, número 3 en la lista Digital Sound Sales, número 6 en Global X News y número 12 en Global 200. Mientras que Rainy Days debutó en el número 4 en la lista Digital Sound Sales, número 8 en Global X News y número 16 en Global 200. Finalmente, V volvió a entrar en el número 30 en Artist 100 de Billboard, haciendo que sea su segunda semana no consecutiva en la lista. Felicidades al idol. Y Beat Hit Music niega las acusaciones de plagio sobre Seven de Jungkook. El 22 de agosto, un medio de comunicación informó que Seven de Jungkook supuestamente tomó prestada una parte principal de la canción, Taimo Mask, de Finn K.L, que fue lanzada en el 2000. En respuesta a las acusaciones, la agencia de BTS Beat Hit Music declaró, nos gustaría informarles que las afirmaciones de infracción de derechos de autor en relación a Seven de Jungkook no son ciertas. Continuaron, Seven es una canción que se hizo a través de la colaboración de cinco compositores extranjeros y es una creación que no tiene ninguna relación con la canción de un álbum coreano de hace 24 años, como algunos están afirmando. Son afirmaciones unilaterales que no cumplen ningún criterio como la similitud sustancial y los principios para determinar el plagio. Desde el lanzamiento de Seven, Jungkook ha estado haciendo historia estableciendo nuevos récords y encabezando numerosas listas, incluidas las de Billboard, Spotify, las listas oficiales y más. Y así se escucharía la voz de RM cantando en español. Con el uso de la inteligencia artificial, unos fans han hecho covers con las voces de los idols, tanto en idioma inglés. Aunque RM ha dado muestra de su buen español con algunas frases, justamente es este idioma con el que han creado varios videos. Según la inteligencia artificial, así se escucharía a RM cantando en español. Gracias al uso de un archivo de voz, este tipo de tecnología es capaz de replicar el sonido del cantante. Aunque se nota una gran diferencia, un ejemplo de hecho es un cover con Despacito. También las fans han hecho videos con las canciones de BTS en español u otros temas en inglés en los que les gustaría escuchar las voces de los integrantes. A continuación te dejo un poco en el cover. Y el ex miembro de Sech Kais, Khoji Jung responde a los rumores sobre su salud. El 22 de agosto, los representantes de Khoji Jung respondieron a las preocupaciones y rumores sobre su salud que comenzaron a circular en línea debido a su aparición en un episodio reciente de la serie de YouTube This is my house. Después de su aparición en el programa, que fue la primera en años, los fanáticos y los espectadores se sorprendieron por su supuesto cambio de rostro y comenzaron a especular sobre posibles problemas de salud. Un asistente cercano de la exestrella declaró, los rumores recientes de problemas con su salud no son ciertos en absoluto. Lo conocí hace aproximadamente dos meses y no hubo ningún problema de salud. En comparación con su aspecto anterior, Khoji Jung perdió algo de peso. A partir de eso, estaba sano sin ningún problema en absoluto. Según el asistente, la pérdida de peso de Khoji Jung se debe a su enfoque y trabajo duro en su negocio como director ejecutivo. La exestrella dijo, en This is my house, quería estar en el negocio desde que era joven. No sé cómo me convertí en un cantante idol inesperadamente. Afortunadamente salió bien y lo terminé bien. Agregó, tienen una cosa en común, ambos necesitan suerte incluso en los negocios. No importa lo duro que trabaje y haga buenos contratos. Puede tener malos resultados. Lo mismo ocurre con la industria del entretenimiento. No importa lo bueno que sea. No tiene sentido si no recibo el amor del público. Khoji Jung se casó con la doctora Hyo Yang Im en 2013 y le dieron la bienvenida a un hijo el año siguiente. También se sabe que él y su hijo hicieron una aparición en Superman Is Back de KBS. Y SM responde a las preocupaciones después de que un fan Sassen irrumpiera en la habitación del hotel de Yejung de NCT. SM dejó en claro que no tolerará a los fans Sassen que invadan la privacidad de sus artistas. La empresa anunció que emprenderá acciones legales contra los responsables de filmar y distribuir videos no autorizados que atenten contra la privacidad de los artistas. Esta decisión se tomó en respuesta a un incidente que involucró un fan Sassen de Yejung de NCT, quien había filmado y subido en secreto videos tomados en su habitación de hotel. Los videos fueron tomados durante el programa estadounidense reciente de NCT en octubre del 2022 y captaron momentos en los que los miembros se hospedaron en un hotel. Además, también se publicaron imágenes del equipo de los miembros en el pasillo de un hotel. La situación se intensificó cuando un fan Sassen extranjero logró robar la llave de la tarjeta de la habitación del hotel de Yejung y entró en la habitación mientras estaba desocupada. Luego la fan subió el video a su cuenta de redes sociales, lo que causó indignación entre los fans y los incitó a informar el incidente SM Entertainment. SM ha asegurado a los fans que se tomará este asunto en serio e identificarán a las personas responsables de estas violaciones de privacidad. Ya comenzaron a recopilar datos sobre la persona que subió los videos por primera vez, así como cualquier persona involucrada en redistribuirlos. La compañía planea cooperar con la agencia de investigación para garantizar que no se lleva a cabo una investigación exhaustiva. La etiqueta dijo, pediremos a las agencias de investigación que realicen investigaciones exhaustivas con la cooperación de buffet de abogados y operadores de sitios webs locales y extranjeros. Bueno, esto fue todo por este video. Espero que les haya gustado. Recuerden suscribirse haciendo click aquí. Y si les gustó este video, les recomiendo este otro video en mi segundo canal haciendo click aquí.